les platico sobre la historia de este cementerio dicen que aquí viene la gente o más que nada vienen los brujos pues hacer sus hechizos hacer sus amarres hacer sus sus conjuros y lo curioso de este cementerio es que en la parte del fondo igual se ha suicidado una persona está bastante grande este cementerio son dos secciones esta es la primera y luego nos vamos a la segunda sección que está por allá y pues vamos a ver que nos encontramos el día de hoy la policía ya ya se retira sólo viene a verificar que todo esté yendo bien saludos a la familia briseño nancy perez saludos buenas noches a todas las entidades que se encuentran acá venimos con todo respeto no venimos a molestarles pero si quieren colaborar con nosotros a manifestarse hacer un ruido un lamento tirarnos piedras o simplemente que les podamos percibir no alberto segura no estoy en ticul si estoy fuera de medida estoy como unos 40 a 45 minutos de la ciudad de mérida y pues ya al final de la transmisión diré donde estoy porque ya saben por la seguridad que tenemos que tener en todas estas transmisiones y pues aunque la policía pues nos anda ya vigilando y y checando que todo esté en orden verónica marrique saludos avisa de la a la señora de la buenas noches alguna entidad que se quiera manifestar pues que empiece la emoción jesus apenas está iniciando el recorrido por este cementerio y pues vamos a ver en el transcurso si nos topamos con con algo es amplio pero buenas noches alguna entidad que se quiera manifestar está leve empezando a utilizar los los aparatitos del que nos vayan diciendo en realidad la la energía en en este cementerio se encuentra al fondo no tanto aquí en la parte de adelante pero pues hay que hacer el recorrido gracias patilu segovia por por distribuir gavia rosas buenas noches y una entidad que se quiera manifestar y una entidad que se quiera manifestar que se quiera manifestar quien esta es que vinieron unos vandalitos ahí nos cayeron no 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 que paso jefe buenas buenas igual yo aqui cuido igual por cuidas simon ah ok ya mi tío chito mi tío david ajá estamos nosotros igual acá pues nosotros vemos todo lo que pasa igual acá si ya vino la policia que ha pasado igual hemos visto personas iban andando acá pero no son de nosotros son parientes nosotros andando por acá como que parientes ya están difuntos si ajá están andando por allá los tres días aparecen aparecen ajá no te voy a grabar eh una de las personas que pues vives vives aqui enfrente no? que se encarga de cuidar el cementerio esta pidiendo que no se le grabe por eso solo van a escuchar su voz dice que pues ve a sus parientes que estan difuntos acá no? que mas hay en este? no solo mis parientes sino a los parientes de las otras personas como veo como andan rolando por acá si si es algo increíble de creer o de increer pero si si pasa y si existe si pasa pero porque si hay y si hay si existen esas cosas que tanto dicen que es difícil de creer pero si hay si hay ok pues vamos a ver si se nos si se nos presenta si se nos aparece se nos presenta y arranca pero si si se nos puede presentar bueno pues vamos a estar por acá ya sabe el comandante ya le avisamos si? si bueno ya se unieron mas a la a la transmision ya vengo con banda de recodo espero no no hagan mucho ruido para que podamos captar buenas noches saludos saludos vamos ay angelito y y y y muy destruidas estas estas tumbas estos nichos estos nichos y no se quien tiene un fiestón acá cerca porque se escucha la música todo lo que da miren que curioso está este esto es una casita pues simulando una casita paja como vivían antiguamente aquí gracias 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 a todos los que se están uniendo a la transmision así es patricio puerto tenemos dos meter y un poquito mas adelante pues sacaremos las otras oye oye este es nuevo verdad ah no sale el terreno esta parte no no la hemos recorrido no se creo que tiene entrada por allá ahorita voy a averiguar ya en bola ya creo que ya no les da miedo ni a mis acompañantes buenas noches hay alguna entidad que se quiera manifestar esta en este nicho es de un niño siempre que que venimos le ponen juguetito le ponen cositas le ponen cositas y a veces se se les escucha en esta en esta que se les da miedo le ponen cositas jajajajajajajajajaja 에�rele vean eso se volvió loco el ghost metal creo que es vamos a ver si podemos captar algún fantasmito aquí no sé si se acuerdan si hay alguna entidad acá te pueden manifestar queremos verte queremos escucharte el ghost metal me está señalando bastante actividad acá no puede entrar tiene candado da un golpe está loco el ghost metal miren chequen de este lado me estás me vas a seguir bueno te invito a unirte a la exploración también ay mira ya encontramos la ¿qué se dice? la brujería aquí hay como le dije vienen brujos a hacer sus sus hechizos sus conjuros rosa lópez soto que es es una exploración hacemos a través en cementerios vamos a investigar los fenómenos paranormales si es cierto que ocurren o no y pues aquí nos dicen que pues es el cementerio del guay como les dije guay es una palabra maya que significa brujo y aquí pues vienen los brujos a hacer sus sus hechizos sus sus conjuros sus brujerías y ya encontramos pues la primera que es una blusita de una niña a ver esta es ropa de muerto no está quemado pasa nada y pues venimos a ver si existen este tipo de cosas en lo que la gente cree alguien dejó su periódico necesitan periódico guay 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 en inglés no es guay h u a y griega escrito en maya o en español como quieran ponerle ese es el guay saludos martina aguilar todo esto todo esto es la parte de adelante todavía no no empieza lo bueno que es la parte de allá atrás porque pues obviamente los brujos que vienen acá no van a hacer sus cosas aquí adelantito para que los vean vean está el mundo por por recorrer hay una sombra de este lado ya la vieron está allá en medio pero puede ser este en el fondo vamos a empezar de este lado vamos a regresar todavía estamos empezando la exploración no sé ni cuánto tiempo llevo buenas hay alguna entidad que se quiera manifestar es el momento de que te manifiestes quiero escucharte tírame una piedra haz un lamento golpea algo no me quiero fastidiar esta escuchaste que chiflaron buenas noches alguna entidad que se quiera manifestar ah ¡hállate! pues ¡hállate! vean no es una cámara de visión nocturna pero si nos puede reflejar energías que crucen al frente de nosotros como se ven estas energías resaltan en cuestión de oscuridad el tamaño se ve distinto si cruza algo en frente de nosotros buenas noches a todas las entidades que se encuentren acá por favor manifiestense y no la música y mal le sube a la música ese vato estoy transmitiendo desde yucatán hoy me encuentro en la localidad ahorita si ya se los puedo decir de Mashkanu estoy en el cementerio de Mashkanu ahorita en el donde se puso el ghost meter creo que vamos a regresar para ver si algo se quiere manifestar creo que no voy a poder seguir avanzando por acá hay mucha hierba ya están preparando un hoyo al fondo de este cementerio dicen que se suicidó una persona tenemos que corroborarlo corroborarlo hay alguna entidad que se quiera manifestar este es el momento para hacerlo si te encuentras acá dime en donde estás para poder seguirte ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿puedes repetirme tu nombre? ¿cómo te llamas? Luis ok Luis segunda vez que me lo dices ya confirmado tu nombre Luis ¿en donde te encuentras Luis? ¿me estás siguiendo? ¿o estás siguiendo a uno de mis acompañantes? aquí hay difuntitos estos pues son entierros a la antigua usted disculpe perdón se lo piso discúlpeme tengo que pasar con permiso muchas gracias ok Luis ¿en qué parte estás? ¿hace tiempo que te encuentras acá? quiero que me digas bueno solo sé que hay una entidad que se llama Luis según eso dijo el Spirit Box no me consta pero los muertitos tienen un pachangón el día de hoy buenísimo buenas buenas ¿alguna entidad que se quiera manifestar? creo que el área de mayor actividad fue esa casita donde donde pasamos si hay una fiesta cerca debe haber una fiesta cerca porque se escucha la música a full hasta a mí me está dando ganas de bailar saludos saludos Lupi Salazar aquí tengo mis tres acompañantes ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que castigaban? como si hacías algún error aquí te traían ¿qué? ¿por qué? ¿qué es aquí? cuando cuando hacías algún algún delito ¿qué es? ¿qué es? pero ¿por qué te traían acá? ¿son celas o qué? no, celas son 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 predicciones está bien buenas noches gracias gracias y ay la mar me asustó jesús puedes mover los ojos voltea a verme ¿Puedes voltear? Eso sí todo Tienes actividad ¿Con quién ando? Ando con dos seguidores de la página Tony y Peter No te preocupes No te voy a grabar Diosito ¿O estás utilizando solo una imagen? ¿Me puedes decir algo? Ay, chingada, música, no deja de escuchar Sarai 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 ¿Cómo? Ay, cabrón Ah, es una zarigüeya Sí, hay un zorrito Allá atrás ¿Por qué se asustan? Se están muriendo de miedo Estoy tratando de que Diosito mueva los ojos Jesúsito, por favor ¿Puedes mover los ojos y voltearnos a ver? No Creo que no quiere No Creo que no quiere Ah, está el bailón Que no me deja Pueden guardar un poquito de silencio Luego seguimos con la fiesta Buenas noches puta madre más le sube y si le bajas al volumen a tu música vato miren esto está hasta alfombrado todo el pedo que chingón nada más da de chance amigo bájale un poquito a la música buenas noches a todas las entidades que se encuentren por acá por favor de manifestarse o tan siquiera un brujo aquí haciendo sus cosas para que nos enseñe y nos diga como se preparan los hechizos estoy tratando de buscar más brujería te avienta solo no va solo no pasa nada diente tesoro este pedazo si está bueno su relajito y no deja escuchar si hay algo guardo silencio solo se escucha la la música oye que aquí se tiene suicidado un chavo en la parte de atrás del cementerio en esta mata usted disculpe por pisarlo bueno ahí está en este árbol si sabíamos que se había suicidado a una persona y pues el chavo que vive aquí enfrente me lo acaba de confirmar es esta de la llorona si si te da miedo si no me has visto la has visto no me has visto pero que has visto como es ella platícame porque por más que la buscamos no la encontramos como dicen todos tienen que tener suerte pobela todos tienen que tener suerte pobela has tenido has tenido actividad pues si me he topado pero o muy pocas veces ya han querido responder pero pues me está miedo porque somos muchos si vengo solo vas a tener más voy a tener más miedo o más actividad más actividad movimientos hacemos una dinámica pasamos solo para ver si pasamos una dinámica no entran solo no 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 nada no pasa nada ya no me puedo aguentar solo no no estoy solo no 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 pasa nada pasa nada no 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 No, no siento tanta actividad, nada más en la parte de... No, no siento tanta actividad, nada más en la parte de... No, no siento tanta actividad, nada más en la parte de... Sí, son miedosos, mis dos acompañantes. Voy a mostrarles algo que está muy, muy intenso y les pido todo el respeto posible. Lo último que queda... Aquí terminan descansando todos... Hasta la madera de... La caja se ha hecho, espérate... ¿Qué pasó? Apaga tu luz, apaga tu luz... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó como un reflejo... Una luz... Una de la patrulla... ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que pasar con una luz... Hay que pasar con una luz... Acá no te cruces... Tranquilo hijo, no pasa nada... ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Esta parte de ahí? ¿La parte de atrás? ¿Viste? Sí, te erizo... ¿Bajó? Sí, aquí está... Ah, sí, aquí está... Esta parte de acá está... ¿Qué? ¿Cómo erizo? Que me ericé el cañón... Sí, igual está bien... A ver... E... ¿Qué pasó? ¿Puedo estar ahí? Apaga... 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 ¿Para qué? ¿Qué pasa? Ya tienen miedo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, venga vamos a seguir ¿Qué escucharon? Tranquilos No pasa nada Es normal, no se asusten, es normal Y claro que hay algo chingo de nichos y de muertitos Es normal que te hablen hasta te van a pistear Si hay algo acá, nos está siguiendo por favor Acércate a nosotros, no tengas miedo Toma la energía de la lámpara de los celulares Bueno, lo que les decía Aquí terminamos todos en esta caja Toda podrida, toda seca Ya después solo los huesos sacan Y los ponen en una latita así Tienen miedo Tranquilos, solo les van a tocar, el último tocan No pasa nada Buenas noches Con todo el cumbión que hay Te puedes manifestar No te tengo miedo Mis acompañantes sí, pero yo no Ya mero se abrazan Mamá, tengo miedo La luz Es la luz normal Vamos a prender las esferas del redón Es la luz normal, no te dejes sugestionar Esa luz es reflejo de las luces de los De los postes Estas son las esferas del dragón De ese radar Saludos Danger Así es Buenas noches Buenas noches A todas las entidades que se encuentran por acá Saludos Julio César ¿No? 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 Si estás por acá Manifiéstate Creo que ya me estoy fastidiando O no tienes nada de energía Acércate a mí Toma energía de la lámpara de mi celular Saludos muñequita fea ¿Sabes maya? Sí Puedes invocarlos en Maya ¿Cómo se les llama? No tengas miedo, hijo Tranquilo Puedes invocarlos en las cajas que están quemadas ¿Qué dice? ¿Las cajas? Todas las cajas que están quemadas Ah, mira Puedes invocarlos en las cajas que están quemadas ¿Cómo es Puedes invocarlos en las cajas? ¿Qué significa? ¿Qué buscas? Pues las estamos buscando ¿Así? ¿Bashka Kastik? ¿Bashka Kastik? ¿Estas son cajas? ¿Cajas? 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 ¿Son cajas? ¿Cajas? 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 Cote Guaye Ramón Lerma Cote Guaye Cote Anel Cote Anel ¿Qué es eso? Que hablen con nosotros Cote Anel Cote Anel Cote Anel Cote Anel Bishak Kaba Solo escucho a José Al pulpo Es más tus nervios Y tu presión Hay que no se alejes No le va a dar un infarto al chavo ¿Qué sientes? Te rizas Te está siguiendo Pégate a mí Deja de estar molestando a mis acompañantes Queremos verte Queremos Escucharte Deja de estar jugando Con nosotros Si estás acá Dame tu nombre Cote Nes Cote Anel Cote Anel Bishak Kaba No son palabras Mayas Leo Velázquez Porque pues estamos en un Pueblito acá de Yucatán Y pues debe haber Muertitos que Que sepan maya O que así se hayan expresado Con maya Buenas Estoy en Yucatán Filirina Esquier En un pueblo Que se llama Mashcanú No está buena mi nariz Pero huele como a quemado ¿Verdad? Sí No voy a zapizar Los muertitos Ahí están acá ¿Verdad? Los tienen enterrados A A la antigua Pura Pura tierra encima Buenas Buenas noches Todas las entidades Que se quieran manifestar Por favor Otro Ustedes disculpen Si los estamos pisando No es intenso Asustaron Pensé que tono Es un difundito Le pusieron Sus balones Maxi Torres No es No es que no hable bien Si no es que Son palabras En maya Ese es un niño También Aquí están Sus juguetitos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me están chiveando No se quieren manifestar No se quieren manifestar Si Guardamos silencio Hay otro pedazo ¿Verdad? Que está de ese lado Todavía nos falta Una parte más Del cementerio Por recorrer Felipe José Saludos Claudia Buenas noches ¿Vienen para hoy? ¿No? ¿Es un bote? ¿No? Están en esta parte Donde hubo actividad Antes de ir A la otra parte Del cementerio A ver si nos pueden Contestar algo Buenas ¿Alguna entidad Que se quiera manifestar Te escuchamos ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Acércate No tengas miedo No te vamos a hacer daño ¿Cómo te llamas? Ok, Luis Ya sé Igual por ahí atrás Nos has estado siguiendo Luis Ok, Luis Eres ¿Eres un alma O eres un demonio? Si, eres un alma Ok Si Si ¿Escucharon? Dice si Ok, Luis Dinos Dinos ¿Por qué no puedes Descansar ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Luz Ok Necesitas luz Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problema No traigo veladoras Ni encendedor Para ponerte ¿Qué otra cosa Te puede ayudar? ¿Quieres que te haga Una oración? Si Con una oración ¿Sientes que puedes Estar un poquito Más tranquilo? Si Ok, Luis Te voy a hacer Una oración Con la intención De que estés Un poco Más tranquilo Ok, Luis Ya te hice La oración Date Tranquilo Tú ya no Perteneces A este mundo Si ¿Te queda Claro? Ok Veo que ya Sabes Que no estás En este mundo De vivos Tú Perteneces A otro mundo Te quiero Tranquilo Nos vamos A retirar Tú Perteneces A este lugar No vas A ir Con nosotros ¿Me entiendes? A parte De Luis Hay otra Mujer Hay otra Persona Acá Ok ¿Eres Hombre O eres Mujer? Escuché Voz De una Mujer ¿Eres Hombre O eres Mujer? ¿Eres Un Demonio? ¿Eres Un demonio? Nota Hacerse Hasta acá Huele Como ¿Qué sientes? Se empieza a sentir un aroma dulce Ok, Luis ya está tranquilo ¿Qué otra persona hay acá? No te voy a pedir que te manifiestes Por el Speedy Box Golpea la lámina del techo Si tienes tanta fuerza No, nada Vamos a la otra parte del cementerio Vamos a continuar La exploración, hay otra parte en el En el cementerio Alex Leán Si, primero La voz de Luis era muy clara Solo él estaba hablando Ya luego se empezaron a acercar otras Otras entidades Yo creo porque se empezaron a escuchar otras voces Rocío Martínez, saludos René Manuel Zurita Puedes invitar a tu mamá también Si, mi bulto se me olvidó En la madre se me olvidó mi bulto Lo bueno es que aquí en Yucatán todavía hay gente honrada Ahí está, ahí está Ahí está, dejá sentado mi bulto encima del coche Lo bueno es que en Yucatán todavía hay gente honrada Ahí está, no se lo llevaron Estamos transmitiendo desde Yucatán No es Mérida Estoy en un poblado de Yucatán Más Canú ¿Ya venimos por acá? No Sí, ya venimos por acá ¿Ya venimos? Ya venimos Está en acá la rejita ¿Qué? No Sí, está acá la rejita Esta rejita ya pasamos Sí, ya recorrimos casi No Está el muro Está el muro Te norteaste No, ahí es otro Es otro Es otro ahí muro ya Sí Francisco Acosta, saludos Amigo Es la segunda parte Buenas noches ¿Qué es ahí atrás? Bueno Juan Carlos Cepeda Marlboro Saludos Marlboro Esta es la segunda parte La lata Muy Está pequeña esta parte Y pues actividad, actividad No siento Ay ¿Por qué son tan superficiales? No lo sé Angie Buenas noches Dinfa Pelcastre Beatriz Espinosa Sí, sigue el vecino con nosotros César Cruz Saludos Buenas noches Gracias a Ahora sí sigue Con nosotros El vecino del cementerio Y muriéndose de miedo Siempre da para Eso voy a hacer Si no me voy a sentir triste Que no se manifiesta nada ¿Eres hombre o eres mujer? 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 Por favor Manifiéstate Déjame escucharte Sí ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Alguna entidad que se quiera manifestar Es el momento de hacerlo ¿Qué pasó? ¿Dónde? Aquí hay actividad De hecho escuchamos hasta el ruido de la lámina Por pena Estábamos yéndonos solo con la luz No tengo nada encendido ¿Te puedes manifestar por favor? Dame tu nombre Si eres un demonio ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? Jalep Jalep o Caleb Estoy tratando de captarte Por favor Puedes aparecerte Si no me voy a poner triste ¿Qué demonios eres? Jalep Esto en la Biblia Es un nombre ¿No? No hay nada ¿Estás acá? Si estás acá ¿Eres hombre o eres mujer? Mujer ¿Me puedes decir cómo te llamas? Si ¿Cómo te llamas? Saludos Ángel Balam Te voy a cambiar Porque quiero tomarte una foto Espero te dejes ver No seas malito Si eres una mujer Quiero captarte Allá estás ¿Ya lo vieron? Si Ahí está ya la plasmación Y el rostro de una mujer Está en medio En medio En medio En medio Ustedes lo pueden percibir Solo por la cámara Lo puedo ver Ya la viste en la cámara Se ve el rostro El rostrito Ahí está Se ve clarito Está en medio ¿Ya vieron el rostro de la mujer? Sí Sí Bien Si Si pueden percibir Ustedes el rostro Se ve clarito Clarito Allá en medio Es de una mujer Y se ve perfectamente Ese rostro Se supone que no tiene crédito Esto Está tratando De escaneármela Se ve clarito El rostro Les voy a mostrar Cómo se ve Con luz normal Es solo Los bloques Si les pongo La La aplicación Se ve el rostro De esta persona Ay en la madre Ya desapareció No Se movió Declamación en rojo ¿Lo viste? Declamación en rojo Ahí está Si se ve clarita Esa Gracias Muy amable La está escaneando Puto Me va a tardar Un chingo Vean Está escaneando La La figura Que se está viendo Pero si Va a tardar algo En que la termine De escanear Pero como no tengo Mucho tiempo Muchas gracias Gracias Estoy dejando Que termine De escanear Y De escanear Manténme enfrente A lo mejor Se escanea De un Gracias. Pues no, no estoy viendo nada, más que esa, esa plasmación. Hay algo que se está asomando de ese lado, de ese lado, y solo lo puedo ver por la cámara. Fíjense bien, está de ese ladito. Ya vieron, como una persona parada atrás de, de ese árbol. Te voy a llamar, G. Ahí está, logró escanearlo. No les miento, aquí están los datos. 57 años, femenino. Estoy en lo cierto. Perdón, pero es que solo tengo una mano con la que estoy manejando todo. Hay una persona al frente, pero no es ninguno de nosotros. Aquí están conmigo. Aquí están los tres. Abrazados. Tres. Conmigo. Y ahí al frente se ve a alguien. ¿Quieres que avance para mostrarles que no? Puedes avanzar, pero solo por la cámara lo puedo ver. Así, normal. ¿Acá? Pues la sombra. Sin luz. Esa es la sombra de uno de los que me acompañan. ¿Acá? Allá en un ladito del árbol está. Aquí se siente como que me dice mucho. Y no estoy jugando. Mira, aquí velo. Está allá. La bestia. Solo por las cámaras lo puedo ver. Como una persona que nos acechaba. Pero no. Ahí. Es ahí. No hay nada. A ver, mira la cámara, si es el lado. No hay nada. Es ahí. Es ahí. Solo hay que pasar un 6. Solo está parado. Pero ya venimos de este lado. Y no parece que haya algún pasillo, alguna tumba que pueda estar siendo el reflejo. Porque están rectas todas. Que nos pudiera estar engañando. O a lo mejor es el efecto de luces, el escáner. No lo sé. Pero de este lado sí se siente chingón. Se siente como un escalofrío en esta parte, es muy sana. Ahí está. Esto es con luz. Voy a apagar todas mis luces para que. Ahí está. Con las luces. Solo voy a encender la luz de la cámara para ver si se logra ver. Mira. Se ve la sombra de una persona parada allá. Claro. Sí. A ver si se ve. No hay. No hay. Vamos a ver si la. En la cámara de. Lo escucharon. Ese grito. Ah, es un perro. ¡Hala madre! Los perros abullan. Los perros abullan. No se ve. 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 Gracias.